En Cerro Matoso decimos no a la violencia contra la mujer y trabajamos día a día para respetarlas, promover su crecimiento y contribuir con un mundo de igualdad, desarrollo y paz. Esto lo hago por mis hijas Valeria y Violeta, por mi esposa Angélica, para que crezcan en un mundo mejor donde sus sueños se vuelvan realidad. Gracias por ver el video.